Dice el maestro Lorenzo Meyer que en una democracia lo único intolerable es la intolerancia. Así pues, nosotros nos estamos preparando para una cuarta república en la cual todos tengan cabida. Hace muy poquito, Andrés Manuel López Obrador mostró una posibilidad de que Esteban Moctezuma estuviera en el grupo de redactores del Proyecto Alternativo de Nación, el que se va a presentar para 2018. Eso hizo que mucha gente se pusiera muy preocupada porque decía que en ese momento estaban ingresando expriistas al Proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, vale la pena que nosotros nos pongamos muy serenos y muy tranquilos recordando primero, pues Andrés Manuel es un expriista y mucha gente que liderea Morena también lo es. Entonces, ese no es un factor realmente algo complicado porque entendemos que en un país donde hemos tenido una dictadura tan larga de ese partido, pues evidentemente todos, absolutamente todos, hemos sido permeados por una cultura priista y que hay gente que ha estado en el PRI. Pero además también nos tiene que quedar algo muy clarito. No el 100% de los priistas son gente negativa. Hay gente dentro del PRI que es gente positiva, que chambea y que no roba. Y sí la hay. De hecho, por eso nos suben a más niveles en toda la escala de gobierno, porque se mantienen en lo que debe de ser lo correcto. Entonces, primero, tenemos que recordar eso. Segunda, lo que nos parece muy malo en El Hijo del Rayo es que haya gente que haya salido a crucificar a Andrés Manuel de esa manera tan loca y tan aberrante y que además haya salido gente a defender a Andrés Manuel también queriendo crucificar a los críticos. Nosotros hemos hablado del derecho a disentir y nos parece que en una democracia el disentir, el poder criticar, analizar, fijar una postura diferente o antagónica es sano para la construcción de la vida democrática. Nosotros no creemos que tenemos que estar callados, todos aplaudiendo las cosas que hace cualquier persona. Hemos dicho también muchas veces que la ortodoxia no nos va a llevar a ningún lado y que la radicalización de las ideas tampoco. Así pues, lo que más necesitamos es elevar nuestro nivel de diálogo y de debate y poder entender que la crítica es lo más sano que puede pasarnos si aspiramos a una vida democrática, en una república que debe combatir al dogma. Toda clase de dogma. Porque para eso es la república. Y nosotros queremos una cuarta república, decimos. ¿Y qué va a pasar? Entonces, a través de la educación tenemos que alejarnos de toda esa posibilidad dogmática, de donde venga ideológica, en cuestiones de fe o en cuestiones también del ejercicio común de la política. Así que en El Hijo del Rayo, pues saludamos a todos los críticos que han estado bastante pendientes de lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Nos queda clarísimo que su máxima preocupación son los movimientos que hace el PEG. Obviamente, sí tenemos que reconocer que hay grandes personajes que están haciendo estas críticas y que también levantan una ámpula, pero brutal. De hecho, nosotros desde aquí le mandamos un fraternal saludo a el admiradísimo, respetadísimo Gerardo Fernández Noroña. Que Noroña ha dicho muchas veces en todos lados que se va a sumar al apoyo de Morena y que se va a sumar a apoyar a Andrés Manuel López Obrador, pese a que Andrés no lo voltea a ver. Él quiere estar en ese cambio y va a participar. Ahora, hay algunos que dicen que por qué Noroña se queja y se queja. Bueno, perdónenme, pero se les olvida que en el Congreso de la Unión, cuando fue el Calderonato, el hombre que más se quejó de Calderón y que más estuvo apoyando a Andrés Manuel fue Gerardo Fernández Noroña. Así que qué bueno que critica y qué bueno que debate con John Ackerman o qué bueno que se debate con Pedro Miguel, qué bueno que se debate con todos. Lo más importante es esa posibilidad de debate. Si nosotros no tuviéramos eso, estaremos ante una dictadura. Y discúlpeme, pero aquí nosotros creemos que las dictaduras no sirven de ninguna parte ni de por ningún lado. Que por cierto, también vale la pena decir que justamente esta gente que se pone muy loca con lo que hace Andrés Manuel, pues lo pintan como si fuera un dictador porque creen que todo lo que diga Andrés Manuel se tiene que cumplir. Se les olvida que en caso de llegar a la presidencia de la República, él tendría un punto que lo estaría balanceando que sería el Congreso de la Unión. Obviamente muchos que dicen es que el Congreso lo debe de arrasar Morena. Esa es una posibilidad. La verdad es que va a ser muy complicado que arrasen Morena. ¿Por qué? Porque aún no desaparece el PRI, aún no desaparece el PAN y todas esas fuerzas van a seguir existiendo durante un largo tiempo mientras el país va cambiando y se va transformando, va transitando a una genuina y original democracia. Así que, pues si ustedes, los que son opositores a Andrés Manuel, dicen que lo que diga Andrés Manuel es de un dictador, pues es como si estuviéramos sentando a Andrés Manuel en una mesa de presidencia y haciendo decretos culerísimos contra todo mundo. Sin embargo, lo que tenemos de experiencia con Andrés Manuel es que es mucho más democrático de lo que creen. Si no fuera así, digo, vaya, tiene hasta fricciones dentro del propio partido cuando habla sobre diversidad sexual. Él puede tener una opinión, pero bueno, el partido también tiene otra opinión y fija otra postura. Tenemos que apostar un poquito más por la vida democrática. Y también yo quiero decirles a todos los seguidores de Andrés Manuel que la ortodoxia no vale la pena y que Andrés Manuel es mucho menos ortodoxo que ustedes. Así que tenemos que abrir bien nuestros ojos, observar mucho, escuchar bastante y ya después de eso analizar y poder dialogar. Evidentemente va a haber gente que va a estar molestando con la idea de que Andrés Manuel se está vendiendo. ¿Qué nos está vendiendo, güey? ¿Quién sale a decir que Andrés Manuel se pone del lado de la mafia que él critica? Felipe Calderón, güey. O sea, trabucle. Entonces ese es el nivel. ¿Pues tú te vas a enojar por esas cosas? La verdad a mí me enojaría que tú te sigas enojando por esas estupideces que dicen estos críticos hostiles Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto saludamos muy apreciablemente a todas las personas de todos los partidos, de todas las religiones, a los ateos, absolutamente a todos los que ya están hartos de lo que está pasando en México y que quieren que haya un cambio verdadero. Andrés Manuel ha llamado a que firmes tú en todos lados para integrarte a esta gran transformación nacional. Es hora de hacerle caso. Todos tenemos cabida en Morena, todos tenemos cabida en el gobierno de la república y todos tenemos cabida en este país. Por supuesto, más ahora cuando tenemos que estar unidos frente a los peligros que nos acechan desde el exterior, principalmente Donald Trump. El cambio verdadero sigue estando en nuestras manos. acto, hasta las acto, hasta las casillas, mucha gente, muchas gente, muchas gente... sin eso. ushように Gracias por ver el video.